Aquí estoy, Miss. Digo, perdónenme, 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 es maestra, perdónenme, de verdad, perdónenme. Estoy acostumbrado con la maestra de inglés, perdón, es que es como otro tipo de trato con ella, perdónenme. Yo no soy la señorita del VIPS y no soy la señorita que está a cargo de nada. No, yo lo entiendo, maestra, pero le repito, estoy acostumbrada. Me parece una falta de respeto, se los he dicho. A sus profesores les dicen Mister, Eder. No, directamente le digo profesor. Solo las mujeres, no tenemos derecho a tener grados. Debemos ser minimizadas a ser una simple señorita. Porque no merecemos tener grados académicos. Bueno, maestra, le repito mis disculpas. Doctora, para ti. Bueno, doctora, le repito mis disculpas porque estoy acostumbrada a... Isabel Bernal está, no está Isabel. Está Harold, tampoco. Jimena Peña no está. Jocelyn Figueroa tampoco, Carla Valeria. ¿Ya qué es eso? Pues no, no, no te veo conectada. Aquí Luis Enrique, no estás conectada a Socrates. Margarita.